La crisis en el sector turístico también llega a la empresa municipal que ha declarado un expediente de regulación de empleo en parte de su plantilla. El ERTE afecta a 21 de los 36 trabajadores, 11 verán suspendidos sus contratos y otros 10 reducirán su jornada. El periodo de aplicación es del 21 de diciembre al 31 de marzo. La pandemia y la limitación de movilidad y la situación de incertidumbre han llevado a tomar esta decisión que incluye una mejora por la que el ayuntamiento realizará una aportación para que los trabajadores afectados perciban el 90% del salario. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Y el presidente de la Junta de Castilla y León ha anunciado esta mañana las medidas de cara a las fiestas navideñas. Pocos cambios respecto a lo que sabíamos salvo en los viajes fuera de Castilla y León en días señalados. 23, 24, 25 y 26, 30, 31 de diciembre, 1 y 2 de enero. Y me estoy refiriendo solo a los familiares, no a los allegados. Hoy es el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple considerada la enfermedad de las Milcaras. En Segovia, la asociación busca una sede donde realizar sus talleres de fisioterapia y rehabilitación. La Audiencia Provincial de Segovia considera la embriaguez como atenuante en un caso de abuso sexual. Condena a un joven de 26 años a 4 años de cárcel por un abuso sexual cometido en 2018 sobre una conocida. Tras una noche de fiesta, la Fiscalía pedía 3 años más, pero el Tribunal entiende que concurre la atenuante de embriaguez. La Casa de la Lectura acoge la exposición El Corazón de los Libros. Reúne una veintena de piezas artísticas formadas a partir de libros donados a la librería solidaria Aida Buxanmor. Y en el tiempo de deporte, el adiós de la Segoviana a la Copa del Rey a pesar del buen partido realizado en Larguera. Derrota por 0-2 ante el Girona de segunda división. A pesar de todo, el equipo azulgrana dominó durante muchos minutos. Un dominio que no pudo materializar. Un error en defensa y la expulsión de Arribas fueron determinantes. Segozala permitirá la presencia de aficionados en el partido de este sábado ante Unión Arroyo en el pabellón Pedro Delgado. El aforo quedará limitado a 171 espectadores. La empresa municipal de turismo se ve obligada a declarar en ERTE, aparte de su plantilla, hasta finales del mes de marzo por la poca actividad turística que prevén durante estos meses. Los trabajadores cobrarán el 90% de su sueldo. Mala época para el turismo. En un mismo año se ha pasado de registrar el mejor mes de febrero de la historia al peor marzo fruto de la crisis del coronavirus, una situación que la empresa municipal de turismo de Segopia no puede soportar. Nos hemos visto obligados a aplicar un ERTE a parte de los trabajadores de la plantilla de la empresa municipal de turismo. De los 36 trabajadores de la empresa municipal de turismo, 15 se mantienen para preparar el futuro. Mientras que el resto, otros 21 trabajadores entran a partir del próximo lunes en ERTE. Les afecta económicamente perdiendo el 10% de sus salarios. Ya que la empresa municipal de turismo completará el 70% del sueldo fijado para los casos de ERTE, hasta llegar a ese 90% de la retribución mensual que cobrarán los empleados durante estos 100 días, hasta el próximo 31 de marzo. Dentro de las medidas hemos intentado que sean lo menos dañinas posibles para los intereses de los trabajadores. Desde ya trabajan con el máximo optimismo posible para devolver el turismo a Segovia la próxima primavera. ¿Qué ha pasado hoy en Segovia? ¿Qué va a pasar mañana en Segovia? ¿Qué está pasando ahora mismo en Segovia? EldiaSegovia.es La Junta permitirá la movilidad entre comunidades en fechas navideñas, pero únicamente para visitar a familiares y no a allegados. En las cenas y comidas solo podrá haber dos unidades de convivencia y un máximo de 10 personas. Y en Reyes la comunidad estará cerrada perimetralmente. Son las medidas restrictivas anunciadas hoy por el presidente de Castilla y León. El objetivo es pasar estas navidades. Pero también las navidades del año 21 y las del 22 y las del 23. Y por ello el gobierno regional mueve ficha y cambia parte del plan navideño que conocíamos. Para empezar, el confinamiento perimetral de la comunidad se mantiene hasta el 10 de enero y la novedad es que del 23 al 26 de diciembre y del 30 de diciembre al 2 de enero sí podrá romperse, pero solo por estar con familiares y no, y esto es importante, con allegados. En cuanto a las reuniones de personas, el límite de seis se rompe 24 y 25 de diciembre y 31 de diciembre y 1 de enero. Esos días podrían juntarse 10 personas, pero con un límite, solo puedan pertenecer a dos grupos de convivencia. El Día de Reyes no entra en la excepción de 10 personas. Por último, el toque de quedas sigue como estaba las 10 de la noche, menos 24 de diciembre y 31 nochevieja, días en los que se mantendrá hasta la una y media de la madrugada. Según recuerda el presidente de la Junta. No podemos repetir el error que cometimos en el verano. Todo lo que hagamos bien ahora, toda la prudencia que mantengamos, frenará el impacto de la tercera ola, que ya muestra sus garras. Y evitar que esa tercera ola llegue sigue estando en nuestras manos. España empezará a vacunar contra la COVID el domingo 27 de diciembre en todas las comunidades autónomas. Castilla y León ya tiene listo su plan de vacunación y toda la logística necesaria. El ministro Illa ha anunciado hoy que las primeras dosis llegarán el próximo día 26. El 27 domingo va a empezar la vacunación en España. No queremos esperar un solo día. No es el fin, es el principio del fin, pero es el principio del fin. Y queremos que este principio empiece lo antes posible. Segovia ha registrado hoy 13 nuevos contagios según los datos de la Consejería de Sanidad. En la actualidad y desde marzo el número de positivos totales asciende a 8.197. Tenemos 24 brotes activos con 116 casos vinculados a esos brotes. En el hospital hay 10 personas en la planta COVID ingresadas y en la UCI 3 personas que tienen esta patología. Hoy es el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad que en nuestro país afecta a 55.000 personas. En Segovia la asociación que agrupa a estos pacientes busca sede. Estaban en el Centro de Mayores de San José, pero la Junta se lo requirió y desde entonces no cuentan con un lugar para sus talleres de fisioterapia o rehabilitación. Considerada la enfermedad de las mil caras, la esclerosis múltiple afecta a más de 50.000 personas en España. En nuestros glóbulos blancos, que son la defensa del sistema nervioso, pues se vuelven locos y deciden atacar a todo aquello que se les pone por delante. Y en concreto a la que atacan es a la mielina. Hace ocho años Jaime se dio cuenta que algo no iba bien jugando un partido de futbito. Empecé a notar la pierna como que no me funcionaba bien, como que no disparaba bien, digo, no tengo fuerza. O sea, fue de repente, dije, joder, pues no sé qué me pasa. Y al día siguiente, pues digo, voy a dar un paseo. Y yo con mi pierna que no me funcionaba. En el caso de Mariano fue tras un ensayo con la banda en la que tocaba. Me empezaron a dar hormigueos dentro de la mano. Me llevaban hasta arriba. Y yo se lo comenté a mí, a la mujer. Y ella fue la que, poco más o menos, me empezó a animar para ir a hacernos todas las pruebas y todo lo que con ella lleva. Unas pruebas que le diagnosticaron en 2011, esclerosis múltiple, una enfermedad que tiene dos variantes. La remitente recurrente es que te da un bote hoy. Te puede dejar prácticamente destrozado porque te puede afectar tanto a una parte del organismo, especialmente importante, y perder, pues no sé, dejarte con una discapacidad de un 70 o un 80%. Y la progresiva en la que la enfermedad va avanzando cada vez más. Para ninguna de las dos a día de hoy hay cura. Y por ello son imprescindibles los talleres de rehabilitación, tanto físicos como psicológicos. La audiencia provincial ha condenado a cuatro años de prisión a un joven de 26 años por abusar sexualmente de una conocida tras una noche de fiesta en una discoteca. Una pena que es tres años menor a la que solicitaba la Fiscalía. El tribunal considera la embriaguez del condenado como atenuante. Los hechos sucedieron en noviembre de 2018. Tras salir de la discoteca, ambos fueron a casa de él. Ella vomitó en varias ocasiones debido a su también estado de embriaguez y quedó tendida en la cama. Es cuando, según narra el fallo judicial, se produjo el delito considerado abuso sexual. Además de la pena de prisión, el condenado tendrá que indemnizar a la víctima con 2.000 euros y no se podrá acercar a menos de 500 metros de ella durante cinco años. La sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León vuelve a pedir al Ministerio que ponga vigilantes de seguridad en todos los juzgados únicos. Señala que la dispersión de sedes, como ocurre en Segovia Capital, es un riesgo añadido. El juzgado de menores, el contencioso administrativo o el número 5, que no están en el Palacio de Justicia de la calle San Agustín, tampoco tienen seguridad suficiente. Y recuerda que ni siquiera tras la agresión con arma blanca a la titular del juzgado de Santa María se han tomado medidas. La gerencia territorial del Ministerio de Justicia colocó al día siguiente un vigilante de seguridad en el edificio judicial de Santa María la Real de Nieva, pero el Ministerio de Justicia le ordenó la retirada inmediata de dicha medida. El PSOE presenta enmiendas a los presupuestos de la Junta por 38,6 millones de euros para Segovia. Con ellas amplía las partidas destinadas a radioterapia, segundo hospital, centros de salud, residencias de ancianos y cierre de la circunvalación de Segovia, entre otros proyectos. Los procuradores socialistas proponen ampliar las partidas destinadas a sanidad en Segovia en seis millones más. Dos y medio serían para el nuevo hospital, uno con dos para la unidad de radioterapia. Trece años después, el PP dicen ya no tiene credibilidad. El procurador del Partido Popular, el señor Vázquez, a decirnos que bueno, que sí, que finalmente a 2021 será posible el tratamiento de radioterapia en Segovia, aunque sea con el acuerdo con Recoletas y demás. Mire, tiene una falta de credibilidad absoluta. También se proponen partidas para los centros de salud Segovia 4, Cuellar, El Espinar y Palazuelos, y enmiendas para educación y para las residencias. Para la mixta, dos millones de euros. Para la asistida, 400.000. Para empezar de verdad las reformas que esperan desde hace diez años y para las que los presupuestos solo contemplan 100.000 euros. El grueso de la inversión siempre es para el año siguiente. Lo vemos en los presupuestos como siempre el grueso va para el año siguiente. Llega ese año y vuelve a ser para el año siguiente. Para las áreas de fomento y medio ambiente, el importe de las enmiendas socialistas supera los 23 millones de euros. Intentando en cierta medida matizar en lo posible este ejercicio de despropósito que son estos presupuestos que son irresponsables, que son inoportunos y que son además insensibles. Proponen partidas para el cierre de la circunvalación de Segovia, el desdoblamiento de la CL 605 hasta Santa María y el de la CL 601 hasta La Granja, la consolidación del talud del Eresma en Coca, la renovación de la estación de La Pinilla y más dinero para el Parque Nacional Sierra de Guadarrama. La Diputación de Segovia extiende la red provincial de extinción de incendios y proyecta su propio parque provincial de bomberos profesionales. Para este parque, los presupuestos del próximo año contemplan una partida inicial de 100.000 euros, una necesidad para poder cubrir con garantías y a través de un servicio profesional de bomberos las necesidades que surjan en los 208 municipios de la provincia. Además, la Diputación ya ha cerrado acuerdos por valor de 650.000 euros tanto con la Diputación de Valladolid como con el Ayuntamiento de Segovia y Aranda de Duero para poder responder en todo el territorio durante el próximo año. Una partida inicial de 100.000 euros para la redacción y el estudio de ese proyecto del Parque Provincial de Bomberos que nos tendrá que dimensionar la infraestructura y nos tendrá también que hacer el estudio aproximado de costes y que se ubicará en un terreno propiedad de la institución provincial. 4.500 kilos de alimentos han recogido las agrupaciones locales del PSOE en toda la provincia. Hay leche, aceite, pañales, productos navideños, jabón artesanal. Esta mañana se las han entregado a Cruz Roja para que lo repartan en los programas que llevan a cabo con personas que lo están pasando mal en Segovia. Son beneficiarios del programa Responde, más de 12.400 personas en la provincia en lo que va de año y también van destinados a los casi 600 beneficiarios del programa de extrema vulnerabilidad. Acercarles a personas que estaban en crisis de soledad, por miedo, que no salían de casa por miedo, por sentirse solas, por sentirse vulnerables. Entonces les hemos acercado alimentos, les hemos acercado aseo, les hemos contribuido a pagar los suministros de sus viviendas, les hemos hecho acompañamiento, seguimiento de su situación, información sobre los recursos. La Diputación Provincial reconocía ayer la dedicación de los 31 trabajadores de la institución que se han jubilado en este 2020. Con un recuerdo a Trinidad Sanz y Virgilia Amarugán, dos empleadas fallecidas este año que no han podido llegar a este momento. El presidente de la institución provincial agradecía el trabajo realizado que ha contribuido, dijo, al buen funcionamiento de los servicios que llegan a los pueblos y a sus vecinos. Como recuerdo de esta etapa laboral que cierran, se han llevado un regalo, una pieza de la Real Fábrica de Cristales de La Granja. Como cada uno, desde vuestra responsabilidad, vuestro puesto de trabajo y su desempeño, pues yo creo que habéis hecho que esta provincia pueda estar orgullosa de serlo en este siglo XXI. Vuestra jubilación os devuelva en forma de tiempo y también en forma de ilusión lo que habéis dado vosotros. Los alumnos del Colegio Padre Claret han felicitado las fiestas a todos los segovianos. Una tradición que vienen cumpliendo desde hace 13 años a los pies del acueducto, pero que sin embargo en esta ocasión por la pandemia ha tenido que reducirse a una pequeña recepción en el patio del ayuntamiento. Ahí ha estado Natalia Fernández. Una pequeña representación de los alumnos del Colegio Padre Claret han querido felicitar las Navidades a todos los segovianos en un acto que poco ha tenido que ver con el que nos tienen acostumbrados en años anteriores a los pies del acueducto. En esta ocasión ha sido aquí en el patio del ayuntamiento y han sido recibidos por la alcaldesa. Aquí han querido felicitar estas Navidades a todos los segovianos y se han querido acordar de todas aquellas personas que han perdido la vida a lo largo de este año por la crisis del coronavirus, pero también se han acordado de los sanitarios y de los más pequeños de la casa. Además, como viene siendo tradicional, han cantado un villancico para felicitar las Navidades. Venimos con los corazones muy arriba. Así es nuestro lema, arriba los corazones. Este es nuestro primer deseo, que estos días nos ayuden a levantar los corazones, los ánimos, los buenos sentimientos y las buenas acciones. Van a ser días diferentes a otros años, pero qué mejor cosa podemos hacer que proteger a los que más queremos. Hoy traemos un pequeño detalle, un pequeño farolillo. Queremos que sea símbolo de la luz, símbolo de los días que nos vienen y homenaje a los que nos han iluminado este año. La Casa de la Lectura La Casa de la Lectura acoge durante estos días la exposición El Corazón de los Libros, una muestra creada a partir de libros y otros elementos donados a la librería solidaria AIDA Books. Cerca de una veintena de instalaciones en la que estos elementos se convierten en obras de arte. Son libros que un día se decidió que no tenían más vida hasta que cayeron en manos de la librería solidaria AIDA Books. Es la asociación AIDA, Ayuda de Intercambio y Desarrollo, una ONG de cooperación que trabaja para mejorar la vida de las poblaciones más desfavorecidas. Fruto de ello, El Corazón de los Libros, creada a partir de libros, marca páginas, fotografías o incluso tickets encontrados entre esos libros. Unos libros tratados y trabajados para conseguir este resultado final. Por ejemplo, en el corazón que tengo en mis espaldas, se han partido los libros en tres partes y luego se han puesto en agua. Se han puesto en agua para poderlos moldear y darles diferentes formas. O incluso han utilizado una motosierra para poder hacer este árbol, el origen de todos los libros. Está relacionado con el mundo del libro como uso del árbol, como el origen del papel. Y entre tanto, libros y tenemos que buscar un final feliz lo encontramos en estas fotografías. Una mujer se ha reconocido en una de esas fotos perdidas entre los libros de hace décadas. Hemos hecho nuestra labor de mostrarlo y ha funcionado. Así es que después de que termine la exposición, las cosas volverán a su casa, donde tienen que estar. Porque ellos han conseguido que unos libros que iban a ir a la basura consigan tener una segunda vida e incluso volver a casa. La Segoviana caía eliminada en la primera eliminatoria de la Copa del Rey, 0-2 ante el Girona, a pesar de dominar durante muchos minutos. Sin embargo, no tuvo acierto. Un error puntual en defensa y la expulsión de Dani Arribas antes del descanso fueron determinantes. La Segoviana ha vuelto a quedarse con la miel en los labios, a pesar de completar un sensacional encuentro, sobre todo en la primera media hora, dominando a un segunda división como en Girona. Pienso que hemos salido bien al partido. Nosotros teníamos el plan bien trazado, bien planteado de esta semana de entrenamientos, de hacer los primeros 20-25 minutos difíciles con presión arriba. Lo hemos conseguido, pero el fútbol lo condicionan los goles y nosotros en ese sentido no hemos sido eficaces para ponernos por delante cuando hemos tenido que hacerlo y bueno, ellos en la ocasión que han tenido la primera parte lo han conseguido. El equipo de Manu González no supo aprovechar las ocasiones más claras y lo acabó pagando. En el minuto 38, una de las jugadas más trenzadas de los catalanes Nahuel Bustos marcaba el 0-1 con un gran gesto técnico por encima de Cristian. Con la segoviana muy tocada llegaba en el 42 la expulsión por roja directa de Dani Arribas por una dura entrada sobre Ibrahima justo delante del árbitro. A pesar de la inferioridad numérica el equipo azulgrana no se rindió y apretó en los primeros minutos del segundo periodo. En el 68, Cristian salvó un mano a mano con Nahuel pero no pudo hacer nada en el 0-2 del delantero catalán a pase de Arnau. El segundo gol del Girona sentenció definitivamente la eliminatoria. Aún así me he encontrado una segoviana incluso mejor de lo que me esperaba con más piernas con más fuerza y gente llegando al área. Creo que hemos sido también superiores en la segunda parte hasta el 0-2 donde ya el partido se termina de romper pero creo que hemos sido nosotros los que hemos llevado la iniciativa bien colocados hemos tenido que jugar con uno menos pero creo que cuando teníamos el balón hacíamos daño seguíamos haciendo daño. El Elche ganó el año pasado a la segoviana y subió a primera. El Girona quiere seguir sus pasos. Me acaban de comentar que esto pasó bueno yo estaría encantado e incluso vendría aquí a comer un cochinillo si se diera así. Bueno yo lo que deseo también es a vosotros mucha suerte nos lo vamos a buscar por nuestro camino y a este club que está haciendo las cosas muy bien pues también desearé toda la suerte del mundo que la está buscando. La segoviana tendrá que centrarse ahora en la liga y en el último partido del año ante el Colegio Diocesano. Sego Sala permitirá la presencia de aficionados en el partido de segunda B ante el Unión Arroyo. El límite de aforo en el Pedro Delgado es de 171 espectadores que accederán por orden de llegada. La directiva del Club Deportivo Sego Sala ha decidido permitir la presencia de aficionados en el partido que el equipo de segunda división B disputará este sábado en el Pedro Delgado ante el Unión Arroyo. Podrán asistir un máximo de 171 espectadores. Habrá una serie de requisitos. Se deberá permanecer en la localidad asignada. El uso obligatorio de mascarilla respetar la distancia de dos metros entre asientos y la prohibición de comer y beber en el interior del recinto. La entrada es gratuita y se producirá por riguroso orden de llegada hasta completar el aforo permitido. Habrá personal del club con dispensadores de gel. Se tomará la temperatura a los asistentes y se tendrá que rellenar una declaración responsable. Para ello se abrirán las puertas a las seis de la tarde y hasta unos minutos después del inicio del partido. Fuera de este horario no será posible presenciar el choque. En función del número de asistentes al encuentro se estudiará junto al Instituto Municipal de Deportes la posibilidad de habilitar más plazas para futuros partidos. Segozala instalará en el pabellón un estanco con productos propios. Entre ellos el carné del club para colaborar por un precio de 10 euros. Así terminamos. Gracias como siempre por acompañarnos durante este tiempo de información. Les dejamos con la información meteorológica. ¿Sabías que en Bergamota Aromas somos especialistas en fragancias? Déjate seducir por nuestros aromas exclusivos de larga duración. Crea un ambiente único y agradable con toda una gama de productos pensados especialmente para ti. Bergamota Aromas huele genial. Para mañana sábado el cielo estará nuboso o cubierto con precipitaciones débiles que pueden llegar a ser persistentes en algunos puntos de la provincia. La cota de nieve bajará hasta los 1.600 metros. Las temperaturas mínimas en ascenso mientras que las máximas en ligero descenso. Lluvias en el norte de la provincia con temperaturas máximas que rondarán los 8 o 9 grados mientras que las mínimas caerán hasta los 3 o 4. En el oeste de la provincia situación muy parecida con precipitaciones que irán a más según avance el día. En Santa María la Real de Nieva o Carbonero el Mayor las máximas serán de 8 o 9 grados y las mínimas de 5. Según avanzamos a los municipios más cercanos a la capital tónica similar. Lluvia generalizada con cielos cubiertos durante toda la jornada de mañana sábado. Temperaturas máximas en descenso. En municipios como Nava Fría las máximas se quedarán en 7 mientras que las mínimas caerán hasta los 4. Ya en la zona de la sierra heladas generalizadas a primera hora de la mañana con temperaturas que oscilarán entre los 6 y los 4 grados durante todo el día. En la capital jornada que poco tendrá que ver con el día de hoy. El sol dará paso a nubes con cielos cubiertos y lluvia durante todo el sábado. Temperaturas máximas de 9 grados y mínimas de 6. De cara a los próximos días despediremos el fin de semana con un ligero descenso de las temperaturas pero con claros en los cielos. Para arrancar la semana de Navidad con un ascenso en las temperaturas que podrían alcanzar los 16 grados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!